En términos generales, yo te diría que hay interés, primero, sí, en aceptar la propuesta de los ciudadanos, de hecho, se ha venido intercambiando, trabajando, recibiendo puntos de vista, y sí, por supuesto, le damos la importancia que merece la participación ciudadana en esta ley 3 de 3. Exacto, a eso te refieres, a la ley 3 de 3, que les pide a los funcionarios públicos del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, y también a los sindicatos, en fin, que presenten su declaración patrimonial, la declaración de impuestos, las declaraciones de eventuales conflictos de interés. Exacto, en eso estamos, Fepe, y junto con esa hay otras iniciativas que creo que se pueden procesar en tiempo. Pero les está diciendo la oposición, Enrique, el PAN y el PRD, nos lo dijo ayer Miguel Barbosa, que ustedes, los priistas, no quieren darle paso a la 3 de 3. Te diría, ayer, justamente, en una conferencia de prensa estaba aquí el señor presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Zambrano, y él decía que, pues, posiblemente no daría tiempo, que a lo mejor un extraordinario. Nosotros queremos ser enfáticos en que sí va a ser, y tú dirías, a ver, no me alambreas, ¿cómo? Pepe, estamos esperando un documento que concilia, en nuestra opinión, todo esto, que están trabajando particularmente los senadores Pablo Escudero y Raúl Cervantes. Creo que hoy por la noche deberá quedar este documento que presentaremos con oportunidad, con afán constructivo, Pepe. No es el momento, porque el tema de corrupción, tú lo has dicho y compartimos esto, es un tema de altísima sensibilidad y de gran importancia para la sociedad. Ha sido uno de los males mayores que arrastramos por décadas en materia de anticorrupción o de corrupción. Creo que tendremos todavía la oportunidad de sacarlo porque hay las aportaciones. Entonces, estamos esperando este documento que posiblemente hoy en la noche quede concluido y sí nos interesa ponerlo a la consideración de nuestros compañeros de todos los partidos. No creo que sea recomendable, ni hay que mezclarlo. Estamos a poquito más de un mes de que haya elecciones de doce gubernaturas y no queremos, sinceramente nos preocupa no dejar claro que no queremos cargar con la referencia de que estos son los que no quieren, cómo van a votar por ellos, no. Sí queremos sacar el tema, tendemos todavía de aquí hasta el sábado para poderlo conciliar. Hay documentos suficientes, Pepe, y creo que podemos presentar opciones y alternativas con los ciudadanos que son de primera importancia. ¡Gracias!